Es por esto, porque nosotros queremos preguntarle al Tribunal Superior de nuestro país cuál es la relación de que yo pueda publicar un Twitter informándole a la población de la apertura de una vialidad y que haya influido en el proceso de revocación de mandato. No encuentro la relación y ese es el punto de fondo jurídico que nosotros estamos impugnando ante la instancia a nivel federal porque consideramos que la libertad y la información también a la opinión pública debe estar al alcance. Y un Twitter, como les decía, imagínense a los que fueron impugnados o señalados. Había robos de celulares, por lo que nos dimos a la tarea de estar investigando y en el lugar nos dimos cuenta que en efecto había unos vehículos de la Ciudad de México donde iban y venían personas y en el interior, bueno, pues ya empezaron a aguardar. Fue una detención de ocho mujeres y nueve caballeros, los cuales fueron puestos a disposición con una gran cantidad de celulares de diferentes tipos y modelos. Se dio...